permítame un segundo que julio se me hizo una pregunta hoy en la mañana hoy al mediodía o en la mañana un segundo birman ayer virtual machine manager ok entonces aquí yo cree una máquina virtual con pop o es no eso eso es digamos lo único que yo le hago puedo volver a crear otra máquina virtual para explicárselo mejor por ejemplo voy a crear una nueva máquina virtual aquí le daría forward agrego en descargas pop o es elegir volumen aquí le diría que es pop o es por ejemplo esto no importa forward 4096 2 esto está bien forward luego selecciono el almacenamiento aquí le digo administrar yo aquí tengo una máquina agrego otra digamos que esto va a ser o 2 dejemos la de 100 gigas finalizar ahí está creando el disco número 2 le damos elegir volumen aquí le damos forward y antes de arrancar la máquina virtual yo tengo que decirle personalizar la configuración antes de instalar y aquí le daría a finalizar listo entonces aquí antes de arrancar la máquina virtual yo le configuró wifi a la máquina virtual en modo wifi la última esto funciona siempre y cuando instalemos o vmf esta aplicación que está aquí o vmf aquí le damos a aplicar y luego aquí en vídeo virtio marco aceleración 3d y en monitores país aquí activo open gl y en tipo de escucha pongo ninguno doy a aplicar y ya con eso empezaría iniciamos la instalación de de pop o es así me ha funcionado este es el veto y como siempre estoy configurando lo y aquí ya tengo una máquina virtual y en la máquina virtual estoy instalando también pop o es estoy instalando en birman ayer estoy instalando pop o es y aquí por ejemplo ya terminamos vamos a darle un restart en fin seguiremos probando próximamente un directo desde pop o es 24.04 con cosmic versión alfa